...de queimidades sumamente especiales, el mejor regalo que puede recibir alguien, ¿no? La bendición más grande que es un hijo, en este caso un segundo hijo. Así que estamos, en teoría faltan tres, cuatro semanas, pero puede llegar en cualquier momento. Así que estoy así, listo para ser padre por segunda vez. Aún no sabemos el sexo del baby, así que va a ser súper sorpresa. Ahí es un poquito a la antigua y emocionadísimo. Mi caela va a tener hermanito o hermanita, así que crece la familia. Eso es para mí lo más importante, lo que es mi familia. Así que estoy muy contento, van a ser unas navidades muy, muy especiales.